Amigos de Caragota Digital, la información en materia de sucesos se la llevamos desde la morgue de Bellomonte en Caracas. Acá pudimos conocer el lamentable caso de una adolescente de 17 años y que además tenía 12 meses de embarazo que fue estrangulada y golpeada hasta morir en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Bombilla de Petare. La víctima, identificada como Milán Yelatenías, fue localizada al lado de su cama con múltiples moretones en la cara y en los brazos. Además, presentaba un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza y también signos de estrangulamiento. Hasta el momento se desconocen las causas del crimen, pues la cerradura de la casa no estaba violentada y tampoco el homicida se llevó ningún objeto de valor de la vivienda. El 6CPC es el encargado de iniciar las investigaciones y hasta el momento averigua el entorno cercano a la víctima para dar con el autor material del crimen. Esa es la información que hasta este momento nosotros le podemos llevar desde la morgue de Bellomonte en Caracas. Joan Camargo, Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano.